Claro que sí chicos, Mago, Alex, bienvenidos, un gusto verlos. Mi pregunta es, ustedes están rompiendo nada más la unión de dos dinastías, sino algo que nunca había pasado en las familias, tanto Aguilar como Fernández, Don Antonio, nunca con Don Vicente, ni de Pepe, con Alejandro, y ustedes están marcando un cambio de mitos, historias, realidades, que pues de realidad se han quedado en mitos porque ustedes están demostrando que sí se pueden unir a las dinastías y unir lo que es la música en una sola voz. Sí, pues mira, mi abuelo y Don Antonio, y Don Vicente, sí hicieron una vez una canción que fue la de Caminos de Guanajuato, y yo también hice una canción con Bebeto y con tu tío, con Vicente Fernández, hijo, ¿no? Junior. Pero así como tal una gira, así como tal, como dices, un proyecto ya más grande de que una canción acompañada de una gira no había sucedido. Y creo que es algo muy bueno, porque yo siempre he creído que la música ranchera va a crecer y la música mexicana crece más cuando estamos más unidos. como hay una canción que dice, Together we stand, divided we fall, ¿no? Bueno, entendí. Es una canción que dice, es una canción de, no es que me acuerdo si es de Ray Waters o de Pink Floyd, pero que dice, sí, juntos estamos, o sea, como fuertes y separados nos caemos. Entonces eso creo que es algo que tiene que entender mucho para mí, la música mexicana, para creceros. Entonces esta unión es como, va a ser para arriba y mucho más poderoso y mucho más todo. Es una unión preciosa y que a mí me emociona muchísimo. Y sobre todo, como decía Alex, a ver, una persona que tienes química, que tienes buena comunicación, que no te caiga gordo estar tureando con esa persona, ¿no? O por negocio. O por negocio, es, aquí se puede hablar por los dos al 100%, que somos muy disciplinados con nuestros proyectos y con muchísimo corazón. Entonces esa combinación va a ser que les demos algo increíble. Ahorita creo que es justo el momento en apoyar, ¿no? Entre nosotros fortalecer la música mexicana, que es al final lo que estamos impulsando y lo que queremos llevar a lo más alto, en hacer espectáculos como este, que son, ahora sí que 100% mexicanos, y llevar a México a todos lados, ¿no? Ahorita después, aquí en Estados Unidos, ojalá quiera, Dios quiera, nos vaya muy bien y después podemos hacer esta gira, pues no sé, en Colombia, en México, obviamente. O llevarla a otros lados, ¿sí me explico? Ya Dios quiere después, imagínate, Japón, estar llevando la gira a México. O sea, hay que pensar siempre así, ¿no? Pero sí, digo, es algo que hacemos por México, nos apasiona muchísimo, y qué mejor que hacer este tipo de mancuernas. Bueno, pero este jueves, jueves, viene la canción, la canción que va a acompañar la gira, que se llama... ¿Se puede decir? Cuéntame. Cuéntame, se llama. Es que no sé qué tanto puedo decir. Pero yo voy a decir lo que quiero. Esta canción se llama Cuéntame, y estamos haciendo una lluvia de ideas, de saber esas canciones, y yo esta canción la escribí hace mucho tiempo, hace como unos cuatro o cinco años, más o menos, cuatro años. Y se la mandé a Alex y me dijo esta canción, me gusta mucho. Junto con Javier, hicieron una mancuernas maravillosa produciendo esta canción, que se llama Cuéntame, y que sale este jueves. Este jueves, para que estén pequeños. Para que estén atentos, yo creo que les va a gustar mucho, y como les dije, también el video está espectacular, de mis videos favoritos, y pues, para que lo vean. Y te voy a decir, qué padre que seas de mis videos favoritos, porque estuvo dirigido por Gira. Sí, sí, sí. Y es como una invitación a la gira, el video. Y a mí, exactamente, es como una invitación justo a la gira, o sea, el video va como muy ad hoc con todo esto, pero aparte a mí me gusta el video también, porque siento que es una historia clara, una historia lógica, que siento que ya no se hace tanto eso con los videos actuales, ¿no? Ahorita como que tú ves un video musical actual, y como que no entiendes nada, o sea, solo son imágenes, y pasan cosas, pero en realidad sí, no hay como una historia, una línea, algo, ¿no? Todos muy, pues ya ven cómo son los directores, y están de moda ahorita, y quieren dejar todo como a la imaginación, y no sé qué, pero a mí me gusta mucho, pues, que este video es así. A mí te gusta mucho no dejar nada lenguaje. Como que se entienda qué está pasando, y todo, y este video, pues, me gusta, ¿no? Porque es muy claro. Chicos, gracias y felicidades. Muchas gracias. Gracias.